¡Suscríbete al canal! Esta semana es julio y el equipo amarillo en la tarde de ayer logró vencer nuevamente Hernamiro y hoy la nominación obviamente a favor del equipo amarillo será propia y abierta. Así que esta vez le corresponde al propio equipo rojo seleccionar quien de sus competidores o competidoras portará también la camiseta negra para el día de eliminación. Bueno y en este momento vamos a iniciar justamente con esa votación y para eso el primer encargado en votar será el hombre de Albacete España. Jorge, adelante. Buenas tardes Panamá. No hombre, no. Tranquilo. Bueno, la cuestión es duro nominar tan pronto pero bueno por razón de estrategia y demás ha habido un sorteo y en este caso será la teacher. Sorry teacher pero tú puedes con todo. Primer voto por parte del equipo rojo recién llegada también al equipo escarlata. Dicen que fue por sorteo. Vamos a darle entonces el voto de confianza. ¿Qué pasa entonces? La profe Lisette, la teacher, venga para acá a ver cuál será su voto y que nos cuente acerca de ese sorteo. A ver, sin más preámbulo me autonomino. Estaba la JCJ cuando hicieron el sorteo. Sí estaba, se ríe la teacher, eh. Sí ahí está. Oye, con la boca azul, con el suéter de la selección. Oye, hoy juega la CL, eh. Juego amistoso. Así que vamos a estar hablando de eso más adelante. No, no, no. Oye, gracias a la gente de Mercadeo. Sí. Ya tengo suéter, qué bueno. Al señor. Muchas gracias, muchas gracias. Al señor Mamarrete. Saludos para él, gracias. Siempre en sintonía de Calle 7 de Panamá. Vamos a seguir entonces en este preciso momento. Y la siguiente persona encargada de votar será... Michelle. Hola, buenas tardes Panamá. Bueno, por cuestión de equipo. Teacher, vamos a votar por ti. Yo sé que va a estar, estoy segura que lo va a dar todo, así que vamos, confianza para ti. Tercer voto entonces del equipo rojo para la teacher. Julio, uno de los nominados. Ahora tienes la oportunidad de nominar a alguien de tu equipo. Ah, no está acá. Adelante Julio, al micrófono por favor y gracias. Ahí está, muy bien. Julio, ¿qué tiene que decir al respecto? Que me sentía solo. No sé, quería una compañera para la remera negra. Así que bueno, teacher está nominada. Bueno, ahí está Julio. De manera pacífica, obviamente, es una votación entre los propios compañeros de equipo. Se hizo por sorteo, le tocó a la teacher. Mark, adelante. Bueno, dicho y claro, se hizo un sorteo para la suerte y teacher, yo sé que tú sales de esta. Tintín. Igualista a Tintín. Usted vio el meme, ¿verdad? Sí, 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 sí. Exactamente igual. Creo que nos hace falta un voto más. A ver, Mario. Vamos a ver, a conocer la opinión de este competidor con respecto a la nominación roja del día de hoy. Bueno, buenas tardes, Panamá. Antes de empezar, quiero dedicar unas palabras al equipo rojo. La verdad, tuvimos dos días que caímos, pero faltan cuatro meses. Largo camino por recorrer. Dejen lo que ellos celebren, todo lo que quieran. Vamos a dar un chance ahí que agarren su ventaja, pero cuando caen, van a caer duro. Así que, con eso en mente siempre. Y no dejen que entre su voz psicológico, porque van a tratar de hacerlo. Así que, con calma y la verdad, el voto de confianza es para la guerra. Lisset, que ha demostrado mucho dentro de la temporada pasada y la etapa verde también. Así que, Lisset, confiamos en ti. Así que, métele. La profe recibe otro voto más. Vamos entonces... Bueno, me parece que ya está confirmado, de hecho, ya por los números. La profe Lisset es la nueva nominada de esta semana y pasa a colocarse la camiseta automáticamente. Bueno, mala noticia para la profe en el día de hoy. Primero, muerde una pluma azul. Mire cómo le quedó la boca y ahora es nominada. ¡Qué barbaridad! ¡Profe, adelante palabras en este momento después de haber sido nominada! ¿Qué buscará el equipo Escarlata a partir de este momento? Porque ya sabemos que son dos derrotas consecutivas. Ahí se acerca el señor Vaquero. Le ha hablado a todo el mundo al oído. Parece el apuntador. Se parece a Vallarini. ¿Ah? Ya. Este... Bueno. Nada, toca. ¿Qué puedo decir, Adrián? Nada, darlo con todo. Ya he portado esta camiseta por mucho tiempo, así que ya esta camiseta no me hace. He entrenado. Fuerte, así que con todo. Venga la que venga, sea la que sea, voy a darle con todo. Bueno, la nueva compañera de Julio con la camiseta negra. Y vamos a ver, Ramiro, todavía hacen falta más competidores y competidoras que también portarán esta camiseta negra. Y con esto les pedimos a los equipos que se coloquen en posición porque empezamos la tarde de competencia de verdad acá en calle 7 Panamá y pasamos al primer enfrentamiento. Vamos a ver.